Adelso Benjumea, de 42 años, se opuso a un atraco que pretendieron cometerle dos sujetos que se movilizaban en moto en la entrada del barrio Francisco Javier de Valledupar. Benjumea se desplazaba a bordo de un vehículo cuando fue sorprendido por los dos hombres que lo apuntaron con un arma traumática, y al evadir la acción de los ladrones, estos le dispararon, resultando lesionado con un impacto en una de las manos. La víctima fue trasladada a una clínica de esta capital donde se recupera. Según el parte médico, la lesión no reviste gravedad. Las autoridades atendieron el caso iniciando las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de los dos delincuentes que, según indicó el afectado, se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. La policía informó que para esta temporada de fin de año se intensificaron los operativos y la presencia de uniformados en las calles en procura de contrarrestar la actividad delincuencial del departamento.